Y el país se integra. Como están compañeros, en este momento estamos ante un plantón convocado por los familiares y también amigos de Aidita Atti, la subteniente del ejército, quien en estos momentos se encuentra siendo investigado su caso por presunto femicidio, investigado por la Fiscalía General del Estado y también por algunas autoridades de este plantón que se ha realizado aquí a las afueras del Ministerio de Defensa, busca y exige justicia ante este caso por presunto femicidio perpetrado, supuestamente, por algunos compañeros de Aidita Atti. En este momento hemos recogido algunas declaraciones, dentro de ellas del papá de Aidita, Luis, quien nos va a aclarar un poquito acerca de esta situación. Escuchemos al papá de Aidita Atti. Buenos días con todos ustedes, miembros de los medios de comunicación. Les agradezco de todo corazón por ser que son la... que me ayudan a levantar, para pedir justicia por mi hija. Ha sido un mes. No sé si han pasado los días o han pasado las noches. Un mes que ya no me escribe mi preciosa ratoncita. Un mes que han quitado la vida a una familia. Y toda la vida a un padre, a una madre, a un hermano, a un abuelito, a un abuelito, a sus tías, a sus sobrinas, a sus primos, a todos. A toda una comunidad femenina. Les han quitado la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les cegaron los ojos? Forma cobarde. De una forma vil. ¿Qué avances les han dicho en Fiscalía? Incluso van a vincular a dos personas más. ¿Qué les han dicho? La Fiscalía sabrá cómo hacer las investigaciones. Ellos verían la necesidad de vincularles a esas personas para que se enclarezca y se llegue a enclarecer para que mi hija descanse en paz. ¿Ustedes van a exigir que trasladen el caso a Quito? ¿En qué está este tema? Ojalá la justicia del hombre, la sabiduría de los señores jueces pueda promulgar de la manera más correcta para salvaguardar la vida de las mujeres, de las damas, que es el regalo más maravilloso que tenemos en este mundo. Porque gracias a ella nosotros podemos subsistir, gracias a ella nosotros podemos recrear. Si es que ellos así lo emitan, que así sea, que lo trasladen a Quito. Estimado Luis, les mintieron en un principio y se sabe que los involucrados todavía no han sido separados de la institución militar. ¿Qué puede decir frente a esto? Una institución que realmente no se está haciendo cargo ni está haciendo un sumario administrativo al interior por el caso. Sí, exclusivamente. Todavía las investigaciones no han dicho nada. No me han dado respuestas. Hay unos presuntos detenidos que no sé cómo la fiscalía, los señores jueces, puedan promulgar los cargos correspondientes para dichas personas o la persona que estén involucrados en este horroroso hecho, en este fatal hecho que me quitaron a mi preciosa hija. Hija, sí. Dios les pague, Dios les pague. Dios les pague. Agradecemos por estas declaraciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pero eso sí quiero pedirles a ustedes, por intermedio de ustedes, quiero hacer un llamado muy especial, con humildad, con respeto y consideración, al señor presidente constitucional a la República del Ecuador, el que nos representa, al señor Daniel Novoa, quien encombro al intermedio de él, como comando en jefe de las Fuerzas Armadas, que exija a los más altos mandos militares, para que exija que se haga justicia, que se vincule, que se le encuentre y se aclare toda esta situación, porque la muerte de mi preciosa hija no puede que nada en la impunidad, en vista que somos de un apellido humilde, en vista que somos de un apellido indígena, si lo somos y lo digo con orgullo, si lo somos y lo digo con orgullo, pero de un corazón noble, de un corazón sincero, de un corazón honrado, pero también de un corazón guerrero y perseverante, que llegaremos hasta las últimas consecuencias, para que se aclare la verdad, para que el culpable o los culpables que le cegaron los ojos de una forma cobarde a mi guagua, a mi hija, puedan pagar con lo que manda la ley, y puedan también limpiar el gran nombre de una gran institución como es el ejército a cual lo yo he servido por 27 años. Yo pido que se aclarezca, que se aclarezca, solo pido que sepa ordenar a los altos mandos militares para que den las facilidades, para que se aclarezca y se llegue a lograr al culpable o a los culpables de quien le cegaron los ojos a mi preciosa hija, de quien me dejaron sin vida. En mi casa, se acabó la sonrisa, en mi casa se acabó la vida, en cada momento ver su cuarto vacío, ver sus prendas, es doloroso, doloroso, pero, eso sí, pero confío en la justicia humana que se haga la mejor de los casos, pero también veo la justicia divina que de esa sí no ha de salvar, porque a todos podemos mentir, pero menos a nuestras conciencias, y la conciencia que cerró los ojos de esa persona o las personas que le quitaron la vida a una mujer que tenía la ilusión, que tenía el sueño de servir a su patria dentro del ejército ecuatoriano, y ha de pesar, porque él también es la de provenir de una mujer, de una madre, pero a su madre tampoco no le ha de querer, porque toparle con una rosa a una dama, porque son las sagradas, porque son las únicas mejores de este mundo, que se haga justicia por mi ayudita Pamela, que se haga justicia, y que se llegue a la persona o a las personas que tengan que ver, que cobardemente le quitaron la vida a mi hija, para que limpie el nombre de esta gran institución, como es el ejército, a la cual serví también por 27 años. Es decir, Caidita también estaba siguiendo sus pasos en el servicio militar. Sí, ella es, ella siempre ha dicho, papito, tenemos que saltar juntos del avión, porque era paracaidista, pero eso no se dio. Así es compañeros, en este momento como escuchamos, al papá de Ayrita Ati, la subteniente del ejército, quien en este caso, en este momento está siendo investigado su caso por presunto femicidio, y tal cual como lo señaló el papá de Ayrita Ati, lo que están exigiendo a las afueras del Ministerio de Defensa, es que se dé justicia a este caso de su hija, y también han señalado que durante este proceso de investigación por parte de la Fiscalía, ya se han involucrado o se han vinculado a dos personas más a este caso, lo cual pues daría largas a esta situación para ser investigada por parte de la Fiscalía, y por lo tanto, por parte de los familiares exigen justicia y ser heredad a este caso. Estaremos pendientes para traerles más información acerca de este tema. Corape informa.